Hola amigos, bienvenidos al canal Chan José. Hoy vamos a ver si los sillones o los asientos del pasajero y del conductor le quedan de un paseo 92 a un tercer del 91 a 94 para que los amigos que andan buscando esos asientos vean si queden antes de que los compren y ahora vinimos al yonque para probar eso porque aquí es donde encontramos los dos modelos de carro para hacer esa prueba entonces con eso vamos a empezar aquí tenemos un 91 o 94 tercer y le vamos a quitar los asientos a un 92 o 93 Toyota paseo y ver si le quedan a este tercero y bueno amigos aquí tenemos este 93 Toyota paseo le vamos a quitar el asiento del conductor y se lo vamos a ir a poner al tercero para ver que tan bien queda y si es compatible entonces vamos a quitarlo bueno amigos para quitar este sillón de este Toyota paseo lo vamos a tener que quitar 1 2 y vamos a recorrer el asiento por el frente vamos a tener que destapar aquí atrás y aquí está otro tornillo y luego vamos a tener que destapar aquí y aquí está otro tornillo entonces para eso vamos a empezar amigos vamos a tener que destapar aquí ahora desconectamos el sensor de abajo del cinturón aquí tenemos el sillón del Toyota paseo se lo vamos a poner al Toyota tercero pero para eso hay que quitarle el sillón de este carro para ver si queda la base en este carro este es el sillón del Toyota tercero este es el del paseo y como aquí estamos en un yonque pues este carro está un poco sucio pero vamos a ver si quedan los tornillos o los agujeros justamente donde estaban los del tercero y meter el del paseo aquí para que se den una idea si queda este del paseo en este tercero ya quitamos el del tercero se ven los cinturones donde se ajusta el cinturón se ven igual entonces pues vamos a meterlo bueno amigos aquí está el sillón del toyota paseo en el tercero y aquí tenemos el sillón viejo y este es un 91-94 toyota tercero y les quiero decir que si quedan los asientos en los tornillos este es el del lado de atrás y este es el que va adentro atrás y si quedaron los tornillos justamente ahí entonces vamos a recorrer el asiento hacia atrás para mostrarles que los tornillos de enfrente también quedaron aquí está el de frente y el otro de enfrente y la conexión del el sillón de abajo es la misma entonces este sillón del paseo si queda en el tercero entonces para dejarles saber que si son compatibles ahora agarramos el del cinturón y lo conectamos y ensambló entonces no necesitan quitarle el clip los cinturón del tercero ensambla en el del paseo entonces si quedó miren no están mejores este está vamos a tener que lo tendrían que reparar pero este sillón se ve más deportivo ha comparado al otro como pueden ver bueno amigos el sillón del 92 al 94 toyota paseo le queda al 91-94 toyota tercero entonces son compatibles si el si el el toyota paseo trae los sillones más deportivos más cómodos entonces son más se ven mejor es una calidad un poquito más alta es un lujo más entonces queríamos compartir esto y bueno amigos si este vídeo les gustó compartan denos un like nos vemos pronto con más vídeos aquí en el canal de chano jose un saludo